También era, al principio había un poco de desconocimiento sobre que los adultos mayores tenían prioridad, cuando llegué ahí un poco, bueno, hablé con la policía y con algunos organizadores como para que vayan agilizando eso, una vez que eso va tomando forma, bueno, ya empezó a acelerarse las filas, así que creo que ahora en este momento ya está mucho más ágil y también invitamos a todos los costeros y las costeras que aprovechen el mediodía, que por lo general es el momento en el cual menos votantes hay, que se acerquen, para hacer uso de su derecho y después no llegar quizás a la hora del cierre, que es cuando más gente hay en las mesas, así que creo que el mediodía es un buen momento para aprovechar y para votar, así que invitamos a todos los costeros. Pero de todos modos contentos porque el clima nos acompaña, que nos permite por lo menos tener estas mesas y este protocolo que estipuló el gobierno nacional al aire libre con un clima que no está siendo tan hostil como venía siendo las semanas anteriores. Había muchos que traían sus lapiceras y otros que no, así que bueno, los fiscales rápidamente tuvieron que conseguir una X cantidad de lapiceras como para todos aquellos que no traían su lapicera y pasarle el alcohol y las cuestiones sanitizantes, así que eso quizás hace un poquito más lento más que nada. Así que invitamos nuevamente a todos los que se acercan a votar que también traigan su lapicera y que sepan todos los adultos mayores que hasta el mediodía tienen prioridad para el voto. Después me parece que está siendo un lindo día de la democracia y tenemos esta oportunidad que si uno miraba hace cuatro meses atrás o cinco meses atrás la veía como muy difícil, sin embargo la situación epidemiológica, la aplicación de dosis de vacuna a nuestro partido de la costa y en gran parte de la provincia de Buenos Aires nos permite tener esta posibilidad que merecemos todos los argentinos y todas las argentinas que es elegir nuestras autoridades.